El presidente de la Federación de Sindicato de Trabajadores al servicio de los ayuntamientos, Audrino Flores Jurado, afirmó que jamás le ha solicitado dinero al presidente municipal de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, quien en cambio, dijo, ha adquirido algunos bienes desde que ocupa la alcaldía y mostró fotografías de las supuestas propiedades del edil. Ya se te volvió próspero tu rancho, ahora sí, de ahora que eres presidente, ¿o desde cuándo? A mí me has mencionado que yo tengo propiedades inmensas en Acapulco, en Vallarta, y quién sabe cuántas cosas. Que en mi rancho tengo 400 vacas de alto registro y 10 camionetas último modelo. Te reto, Lupillo, te reto, oílo bien, a que muestres las pruebas como las estoy mostrando de lo que tienes. En conferencia de prensa, en la cual estuvo acompañado por los demás integrantes del Comité del Sindicato del Ayuntamiento de Tecomán y de Teresa Ramírez, lideresa del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Flores Jurado informó que este lunes solicitó a la Secretaría de Hacienda investigue sus propiedades y las de su familia. Y aquí está el escrito para Hacienda, donde yo y mi familia pedimos seamos investigados por la Secretaría de Hacienda para si tenemos algún ilícito. Y lo reto a él a que haga lo mismo. Yo no lo acuso nada más que demuestre sus propiedades, cómo las adquirió y en dónde. Audelino Flores Jurado responsabilizó al alcalde García Negrete y a sus hermanos de todo lo que le pase a él y a sus familiares. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.